Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y a la vez enviándoles un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y agradeciéndoles por la acogida del canal ASMR Online. Estamos hoy día como es tradición, martes y viernes, en la Feria Libre El Arenal. Recuerden que aquí trabajo lo que es limpias energéticas, limpias para el espanto y así en general. Muchísimas gracias por la acogida. El día de hoy voy a realizar lo que es una limpia energética como trabajo aquí en El Arenal. Mi querida Nati, muestren las manitos, suave y aperciba. Como seguimos la tradición, vamos a limpiarla y comenzar con lo que es un ajícito rocoto y un huevito, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Shoutout. Amén. Tiringa nomás la manito. Aquí están. Xaine, nervioso. Xaine, nervioso. Siremos la mano del piecito. Siremos la mano del piecito. Nervios. Vamos a seguir limpiando con lo que es el montecito, aquí tenemos siempre lo que es la tradicional, lo que es la rudita, la santa maría, el poleo y en fin lo que son montes para lo que es las limpias energéticas, montes que normalmente tenemos en lo que es el cerro, entonces podemos darnos en cuenta que trabajamos con lo que Dios mismo bendice, lo que Dios mismo nos da, todo lo natural. Un poquito de puzanga perciba, todas estas colonias son ácidas, colonias para el mal aire, tenemos una variedad, en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo también. Nervios. Para percibir mi querida Nati, es que percibir el aroma de los montecitos para que nos saque el mal aire y también nos ayude a relajar. Hacemos la manito. Nervios. Cysha nerviosos Cysha ir Cysha ojo Cysha ojo nervios, ojo un poquito de esencia de rositas percibale no más nervios nervios vamos a percibir otra vez eso, otra vez nervios aire ojo 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 el Padre del Hijo el Espíritu Santo también vamos a revisar como también es costumbre aquí en una fundita con bastante agüita se puede nada más ver o también se lo puede realizar en un vasito pero por cuestiones de reglamentos lo hacemos aquí en la Feria Libre del Arena hay muchas maneras de poder saber cómo llegamos a la sanación mi querida Nati todo lo que ve las burbujitas esto es mala energía y estamos viendo que hay una energía negativa bien fuerte lo que es lo blanco mal aire la manchita que hay en el huevito eso es el estrés no todo eso nos vamos a ir controlando según la sanación lo que podemos ver es malas energías mal aire y lo que es el estrés no se va a purificar también con agüita bendita y también como es costumbre nosotros ponemos esto a los niños también le ponemos a los niños para lo que es el ojo pero los adultos también a veces tienen ese malestar del dolor del ombligo el dolor de la barriga también es provocado por la energía negativa de la gente que transmite como les he dicho siempre hay que creer solamente hasta las malas energías más allá ya no son cosas de Dios y siempre les estoy recalcando eso que siempre hay que buscar la sanación con la bendición de Dios entonces vamos a poner un poquito en el ombliguito un poquito de colonia de dulce para costar lo que es las malas perciba las malas energías a ver mi querida a ti parece un ratito para comerlo vamos a ponerle ahí siéntese nomás ahí vamos a hacer de virale exacto para poder hacer un poquito más vamos a sacar un poquito el estrés vamos a sacar el estrés que esto ya está común en casi todas las personas por cuestiones de mucho trabajo por cuestiones de muchas preocupaciones a veces muchas iras entonces la gente se nos estresa mucho entonces hay que ayudarles también con un leve aquí les ayudo con un leve masajito para que se relajen y puedan pasar el día así pero recuerden también que estoy ubicada en la calle del Tejari camino a Arracán ahí tienen la atención los otros días para cuando deciden masajes y todo en general siempre recuerden que también hay que dar el masajito con aceitito cualquier aceitito que no sea que sea antialérgico digamos así para que no cause ninguna cosa ni lastime la piel entonces hay que trabajar bien ya estamos sacando lo que es la parte de los hombros el estrés no que es la parte de los hombros parte del cuello eso 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 exacto la cabecita también damos masajitos en lo que es en la frente eso masajitos lo que es en la frente eso solecitos también lo sacamos de esta manerita que es un poquito mejor para mi de esta manera que reviente todo ya o también como les he dicho podemos jalar lo que es en hebras para que salga todos los soles pero hay que tener cuidado también con la delicadeza eso y reventó unito es bien delicado a veces hay personas que tienen el cuero cabelludo muy sensible y se quedan con el mechón eso sobre todo en la coronita hay que sacar ahí es donde mas nos alcanza no eso aquí hemos estado hemos reventado dositos ya hemos sacado todo general relajadita 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 wow aquí sabemos aquí yo puedo examinar a mi paciente y le digo está muy estresada lo que sea vaya al local para poderle ayudar con tu urno y poderles hacer un masaje completo según como estén les voy tratando y llegan a una sanación profunda y con eso tienen una excelente calidad de vida entonces hay que solamente encomendarnos en las manos de Dios y después buscar la sanación hacemos la manito eso hacemos la otra manito eso parece un ratito a mi Nati ponga las manitos en la nuca y relajese ya vamos a acomodarnos como estábamos al comienzo entonces aquí por ejemplo cuando hago estas limpias aquí en la feria libre yo les examino al paciente entonces ahí doy mi diagnóstico para poderles seguir tratando en cuestiones que sea de local o sean cuestiones aquí en la feria libre también como les puedo ayudar no vamos a purificar con un poquito de florecimiento y vamos también a hacer un poquito de florecimiento también con un poquito de rosas de florecimiento oseaito entonces hemos purificado bastante a mi querida Nati para que salga el mal aire las malas energías que salga todo lo que es el estrés también recuerden queridos amigos que aquí en la feria libre el arenal estamos ubicados en la asociación hermano Miguel está en el puesto número 18 aquí tengo todo lo que ustedes necesiten las colonias que a mi me caracteriza como sanadora las colonias que yo realizo les puedo hacer la entrega aquí en la feria libre o también dentro de la ciudad aquí en Cuenca les puedo hacer llegar por medio de de los motorizados que ustedes si ustedes desean tenemos también lo que son pulseras para las malas energías dependiendo lo que ustedes necesiten Marichapango les ayuda con la sanación tenemos manillitas con amuletos de 7 tenemos manillita para los niños y en fin variedades de cosas que realmente necesitan tener en el cuerpito no se olviden también que tenemos también la entrega de las agüitas de los nervios aquí tenemos en botellas pequeñitas en botellas grandes o a veces se quieren un tratamiento de un día un tratamiento de un día aquí está lo que es un litrito un litrito que eso se pueden tomar en el día que cuando hay gente que tiene muchos nervios yo sí les recomiendo que tomaran este tratamiento que es de un litro en el día si se acaba o si no para ayudar también lo que es un vasito o también tenemos acá lo que es dos vasitos medio litrito también les hacemos tenemos una variedad de cosas aquí montecitos que es para hacer los baños de amargos los baños dulces los florecimientos y en general todo en general todo también les recomiendo también acercarse que vengan conozcan cómo trabajamos nosotros aquí en el Arenal también trabajo conjuntamente con mi mamá como les he dicho le doy gracias a Dios de estar cerca de ella y también siguiendo los pasos que ellos han seguido seguimos aprendiendo todo lo que ellos nos van dejando nos van dejando el legado que ellos han aprendido desde niños seguimos nosotros también con la sanación en cuestiones de mi querida Nati hay que seguir trabajando mija hay que seguir haciendo las limpias hay que hacer tres limpias tres limpias seguidas con eso costamos todo lo que es malas energías no malas energías mal aire y el estrés el estrés está mucho en usted mija el estrés va provocado como ya les dije exceso de cansancio exceso de de lo que es iras tenemos preocupaciones y todo en general engloba todo eso y viene todo lo que es el estrés mucha gente lamentablemente están enfermos por cuestiones del estrés y realmente van a médicos generales y no encuentran nada entonces les invito que vengan conozcan la sanación también que sigan suscribiendo a nuestro canal ASMR online recuerden que estamos en todas las redes sociales estamos en facebook instagram whatsapp estamos lo que es tiktok visiten nuestras cuentas y van a ver que ustedes también compartiendo conmigo también tenemos ahí a una de las mamas no perdón dos de las mamas muy reconocidas compañeras también que se están preparando igualmente que yo lo que nos están dejando y agradeciéndoles muchísimos por la acogida del canal y recuerden que todo en la vida camina con la bendición de Dios muchísimas gracias y hace una nueva oportunidad con ustedes Maritza Pangol